En medio de este desbarajuste que estábamos comentando con Javier de la oposición, de la posición del pro, el radicalismo, la señora Carrió, el barullo también que hay dentro del oficialismo, hay un pequeño detalle que uno no lo pasa por alto, lo observa, pero en general no lo comenta, o lo comenta poco, pero sí lo comenta la gente, que es el creciente avance en las encuestas de la candidatura de Javier Milley a la presidencia. Yo quiero saltearme ese capítulo y con Jorge Asís preguntarle, ¿cómo sería Javier Milley presidente de la Argentina después de un proceso electoral en el cual no va a tener ningún senador y posiblemente tendrá una lista de 30 diputados? ¿Cómo gobierna la Argentina si todos estos otros, con mayorías o armando a la mayoría, no pueden hacer nada? Yo creo que para tranquilidad de Javier Milley no creo que sea presidente de la Argentina, para empezar. Y me parece que esta próxima elección la va a decidir otra vez el centro político. Y que declaraciones como la de hoy, como las que vos pasaste, en realidad, juegan en contra de Javier Milley. La del Papa. Me parece que fue un exceso. Así como hubo excesos de represión, hay excesos del lenguaje. Está lleno de excesos del lenguaje de candidatos que se hablan encima. Esta no me pareció una declaración ni inteligente ni acertada, ¿no es cierto? Mira, Javier Milley es prisionero de su propio discurso. Es el que mejor representa, si vos querés, este clima social. Yo hice aquí una nota donde se dice que en la Argentina hay más que putear que pensar. La gente putea, la gente insulta, toda esta cuestión de enojo, esta necesidad de canalizar una rabia, esta habilidad de él de presentar el vegestorio del ultraliberalismo como si fuera revolucionario, eso que me parece que es un hallazgo de él, te diría. Sí, bueno, de cualquier modo... Las cosas que ustedes hablaron hoy, también que tienen que ver con la cuestión esta del diferendo por la manera para la elección en la capital, también tiene que ver más con Milley que con otra cosa. Porque una cosa es Marra, solo, y otra cosa es Milley, pero Milley no es candidato en todas partes. Y Milley hizo, hoy prácticamente es uno de los tercios. Exacto, y sin hacer nada, cada vez crece más. Crece, la cara de enojado lo ayuda, es inteligente, pero me parece que habría que controlarlo un poco, porque él tuvo ya dos caídas. Una fue cuando se enredó solo con la cuestión de los órganos y todo eso, y ahora me parece que esto no es bueno, porque este es un país católico. Y aparte porque dijo una tontería, porque el Papa no es eso. El Papa dista de ser eso. Muchos lo quieren poner al Papa en la realidad argentina, y me parece que se equivocan, se equivocan fielos. Pero él hace, ya en los últimos tiempos, por ejemplo, sobre todo cuando empezó a dar en el último mes y medio reportajes, me parece que los reportajes y las respuestas que daba eran de acuerdo a la persona que lo entrevistaba. Pero eso ya no es de un Papa, me parece. Yo no tengo la menor visión crítica del Papa, más bien al contrario. Y casi te diría que me enorgullezco que el Papa sea argentino. Y creo que es una figura superior, y es el argentino, por supuesto, mejor posicionado, y me parece que es una tontería inmiscuirlo en cuestiones internas, ¿no es cierto? Ahora, vos descartás, bueno, descartás relativamente, la posibilidad de que Millet... Sí, puedo equivocarme, me equivoqué otras veces, pero no lo creo, yo creo que la decisión la va a tener el centro, creo que no va a haber ninguna bomba, creo que no va a haber ningún estallido económico, ni en este gobierno, ni en el próximo gobierno, creo que no hay ninguna decisión de nadie de que esto estalle, más bien todo lo contrario. Y quizás yo tendería a que los políticos, por lo menos, fueran un poco más sólidos, más inteligentes. Lo que pasa hoy que discutiste vos tan brillantemente que presentaste en tu nota, ¿qué es lo que pasa? Que Macri arrugó, y Macri tal vez ahora se arrepintió de haber arrugado. A propósito de eso... Macri se convirtió en un jarrón chino, y Horacio Rodríguez Larreta, a esta altura de mi vida, pensar que tengo que explicar a Rodríguez Larreta, ya me parece un exceso mío, Rodríguez Larreta creo que sabe que tiene que enfrentar ahora a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri. Y lo que hace Mauricio Macri, si hoy le dobla la mano, le gana la pulseada a Rodríguez Larreta, ¿cómo queda Rodríguez Larreta? Que es el candidato presidencial. Exacto. Me parece que si uno quiere ser un estadista y hace gestos de estadista y demás, no tiene que debilitar tanto a los candidatos de su propio espacio. Si vos me decís, y alrededor de lo que ustedes tan brillantemente hablaron, yo creo que va a ser Jorge Macri, el único candidato en la capital, y creo que la situación se precipita ahora en la provincia de Buenos Aires, donde también tendrían que presentar desde la Mutual Pro un solo candidato. porque, ¿qué es lo que ven? Ven que Axel Kicillof, que era invulnerable, le empezaron a entrar las balas. Y no es que le entran las balas por toda esta cosa tan fácilmente interpretativa que es por la inseguridad, y demás, no es la inseguridad. Le entran las balas, y de ahí es de donde le van a tirar por la cuestión de la mala praxis. Y en el peronismo te pueden acusar de corrupto y no pasa nada, pero te acusan de mala praxis es un poco más complicado. Y lo que tiene que arreglar Rodríguez Larreta con Macri es también la cuestión de la provincia de Buenos Aires. Porque ahí hay un candidato que es el que más mide, que es Santilli, enrolado en el proyecto presidencial de Larreta, y hay otros tres candidatos que están asociados, digamos, a Patricia Bullrich y lo que es lo mismo a la decisión de Mauricio Macri. Un Mauricio Macri que a lo mejor se arrepintió se arrepintió y puede darte otra sorpresa. Que se puede arrepentir de haber arrugado de esta manera. Bueno, él le ha confesado o cuenta a algunas de las personas que lo visitan, sea para hablar de política, ahora para entrenarse para este torneo de bridge que va a jugar, la sorpresa que tiene cada vez que va a la calle y le dicen ¿Por qué te bajaste? ¿Por qué te bajaste, Mauricio? Ahora, eso, como nosotros sabemos, ¿viste? Ya hemos conocido ministros, presidentes, que estaban orgullosos de que alguien le dijera algo por la calle y después terminaron en Comodoro Pi y además sancionados. Hoy, la política es absolutamente conjetural. Por las próximas semanas también te diría todo es conjetura. No hay nada que esté absolutamente cerrado. No creo que Jorge Macri vaya a tener problemas jurídicos. No con la Constitución. No creo, no creo. Sinceramente, todo eso se arregla, casi te diría, hasta con facilidad. Hubo porteños que nunca cruzaron la General Paz y que fueron gobernadores de la provincia de Buenos Aires sin ningún problema. Medianamente recientes. Y un amigo común, que mejor no lo cito, pero dijo muchas cosas al respecto. Ese no va a ser el problema. El problema que tiene hoy la reta con Macri es que la reta se le emancipó y el jarrón chino no admite ni que se le emancipen ni que tenga que resignarse a su condición de jarrón chino. Que ya no saben dónde meterlo. La Argentina no está para hacer un asnar. Y tampoco le fue bien asnar en España. Acá te fuiste y fuiste. Ahora, en ese análisis que está planteando, también parece que la señora Cristina podría ser un jarrón chino. No creo que sea un jarrón chino porque el tema es un poquito más complicado. Alberto Fernández, con la fuerza de la debilidad, los tritura con una perversa lentitud, te diría. ¿No es cierto? Hubo una reunión, tengo entendido, hace una semana no más, donde estaban el corazón del albertismo, Gabriela Cerruti, Aracre, Santiago Cafiero, y alguien más. ¿Y el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires? No, no. El candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires piensan, según mi información, probablemente mala, en este almuerzo, en este almuerzo llegaron a un acuerdo que, ya que le dicen que hay que ir por todo, se atrevió, creo que estaba presente también en el almuerzo, a decir, va a ser la fórmula Alberto Fernández Scioli y Tolosa Paz, candidata a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Aparte, ¿cómo no te va a barajar estos nombres si tiene el apoyo de Biden, tiene el apoyo también, qué sé yo, hasta de Trump, a lo mejor, y yo no sé si Macron, su visita a China, no planteó la necesidad de apoyar a Alberto Fernández junto con Lula, también. No, no, parece que Macron está entusiasmadísimo con Alberto. Y parece que están todos entusiasmados con Alberto. Ahora, ¿qué es lo que ve Alberto? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el fondo ahí? La doctora, el candidato de la doctora, si mejoran un poco los indicadores económicos, tal vez motivados en el error de masa de haber hablado de un 3% en abril, y tal vez le tenía que haber hecho caso a Cavallo cuando le dijo si estás con el 6%, es suficiente, porque la de él es haber evitado el estallido porque se hablaba de asamblea legislativa. El candidato de la doctora, información probablemente mala, de unidad, es masa. ¿Qué masa? No podés plantear hoy la candidatura de masa, también él te va a decir que no, por supuesto. Por supuesto que otros creen que el que más representa los votos de la doctora es Kicillof. A muchos lo quieren llevar a Kicillof, hay un Kicillof que ahora le empiezan a entrar los cuestionamientos. Bueno, era sorprendente que toda la línea oficial del gobierno, incluido la cámpora, etcétera, había sido, digamos, bombardeada, ellos habían dado muestras de mucha impericia de gobierno, pero al único que no parecía afectar todo ese fenómeno era Kicillof. Ahora Kicillof entró en la pendiente. Entró en la pendiente y esto lo sabe Kicillof, y no es por la cuestión de la inseguridad, las trompadas a Berni y alguna de las muertes que desgraciadamente ocurren en el conurbano y en otros lugares. El tema, según mi información, lo van a enfocar por el lado de la mala praxis, nos metió, tenemos 60 mil palos de dedo. Bueno, perdóname, nos ha metido, vamos a tener que pagar algunos de sus errores. Este es el tema que son errores que yo no sé si fueron errores de Kicillof, y que Kicillof tiene que ser un caballero y hacerse cargo en todo caso de esas medidas que se tomaron, ¿no es cierto? Que se tomaron, no, que tomó la presidenta Fernández Cristina de Quimbra. Y Alberto Fernández, ante este panorama, si hay, si las cosas más o menos mejoran y hay una lista de unidad con Maza, Maza nunca iría a una paso con Alberto Fernández. Alberto Fernández cree que le puede ganar si el candidato que tiene en frente es jugado de Pedro. ¿Por qué? Porque él tiene un método vampírico. A él, él siente que le favorece estar contra la doctora y contra la cámpora. La cámpora porque tendría que elevar su marketing, su marca, su marca está muy complicada, la imagen ante la sociedad no es muy buena, tendrían esa orga, esa organización que es la más importante desde el punto de vista político que existe y que tiene militancia tiene que ver cómo eleva su marca con discurso, con proyecto de país, con actos, con estética, con estética. El presidente del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires no puede estar en Bermudas. Es lo mismo que el presidente Macri, el expresidente Macri cuando fue al programa de Majul como un pendeviejo con zapatillas y sin medias a un canal que todos dicen que le pertenece. Estás muy tradicionalista. Estoy bastante tradicionalista, yo soy un clásico te diría, soy un clásico, sí. Ahora cree Alberto Fernández que cabalgando sobre la malísima imagen que tiene la campaña les puede hacer una elección importante porque si total, aparte, si a él lo nombraron con un tweet el 18 de mayo ¿por qué lo quieren hacer bajar ya inmediatamente? Y te voy a decir más, no descartes todavía a la doctora que se enternezca con tanto clamor porque en realidad si no se da la candidatura de masa por distintas cuestiones vinculadas a la economía, si no es la doctora este frente de todos se derrumba yo digo que va a ser un pan de manteca en el asfalto un día de 42 grados. ¿Le dejamos preguntar a Javier? Sí, pero cómo no. Ya una cordita, hablabas recién de que no prevés que pueda existir un estallido en la Argentina y que si bien eso lo contuvo en parte la aparición, la irrupción de Sergio Massa y sus conejos de la galera. Ahora bien, si Massa no termina convirtiéndose en ese candidato de la unidad y él empieza a ver que no va a ser candidato, ¿vos te imaginás que Massa va a continuar como ministro de economía hasta el final del mandato y que su salida no podría generar una situación? Javier, querido, todo es conjeturado. En la Argentina hoy todo puede ser posible de esta manera. Ahora, que no va a haber estallido, yo interpreto y según mi información no creo que ni los buscapina de Wall Street que están todos jugadísimos con bonos y con cuestiones. Lo que es el mercado argentino, ¿qué es el mercado argentino? Hablamos con tres, cuatro, cinco amigos comunes y sabemos que ellos manejan el mercado. No tienen el menor interés de tener un estallido. Para el fondo es un problema la Argentina. ¿Pero te imaginás a Massa llegando hasta el final si no es candidato? Yo me lo imagino a Massa que puede tener una buena noticia con Arabia Saudita según mi información. Creo que va a tener algún encuentro ahora que se va para la reunión del fondo y creo que va a rajuniar pesito por pesito de algún lado y como un gran artista de variedades va a sacar de algún lado fuego por la boca y todo eso y puede llegar. Ahora, si él baja un poco la inflación de abril y de mayo a un nivel más o menos aceptable, tal vez no hay un candidato mejor. ¿No es cierto? Y me parece que por conocimiento del Estado y por experiencia hoy gobierna Massa, seamos sinceros. Hoy Alberto Fernández puede ir a la Antártida a recitar un poema, puede encerrarse en Chapalmalal, tiene fierros institucionales que maneja el Estado y puede trabajar y puede incluso soñar con su utopía perfecta de ser reelecto masivamente. Ahora, en ese ejercicio, Jorge, hay una curiosidad. Massa trabaja más que todos, desde más temprano y todos los días muestra algo de lo que hace, bien o mal, algunas cosas un poco mal, pero no importa, supongamos que otras son buenas. Pero lo cierto es que él se rompe el alma, Alberto no tanto o casi nada y el que cosecha es Alberto y Massa no tanto. Massa, digamos, si uno mira las encuestas, no está por arriba de Alberto, la gente si en todo caso lo identifica, lo identifica con su pobreza, con su falta de trabajo, con su vida en negro, con la falta de dólares y con la posibilidad eterna de la devaluación que cada día hace más pobres a todos. Sí, está bien, está bien, es verdad, pero Alberto en cierto modo hoy compite con Massa. Absolutamente. Compite con Massa y bueno. Me parece que hasta han dejado de ser amigos. No sé, tengo entendido que cuando estaban en Washington hubo una refriega. y casi lo tomó como una cierta ironía cuando él salió muy entusiasmado el presidente de la reunión con Biden y dijo creo que me apoya y creo que esto lo comentó y él se manifestó irónico entre algunos de los que estaban ahí. Todos se lo tomaron en joda, por supuesto. vos sabés que Biden a mí también me apoya. Ya lo sé, me llamó por teléfono a mí y me dijo vas a ir a lo de Roberto García y le dije sí, me dijo tenés cuidado con Javier que es más crítico que Roberto García y esta generación viene peor. Aparte le va muy mal a Biden, Biden pasó un papelón, el acuerdo entre Arabia Saudita e Irán que lo hace China lo durmieron a Biden, que también ¿qué te crees que es Biden? Estados Unidos hoy está perdiendo con la cuestión del 5G. China le está dando un baile extraordinario. Ahora, aparte les da lecciones ejemplares de diplomacia, ¿sabés lo que es? Acá nadie habla del tema, ¿sabés cómo cambia el eje geopolítico del mundo juntando al persa persa chiita con el árabe wajavista chiita? Cambia todo el eje político y aparte ¿quién está atrás? ¿quién los hace? China. ¿Y qué es lo que presenta China ahora? Plan de paz de Rusia y Ucrania y Biden el abuelo dulce por supuesto hace lo que puede también. Porque me parece que Estados Unidos quiere la guerra contra Rusia. sí, pero tampoco te la aconsejo. Me parece que sería peor error que la invasión a Irak que fue la máxima estafa que fue también la tumba política de Tony Blair pobrecito. Lo cierto fue una estafa directamente. Si quiere la invasión la guerra con Rusia con una Rusia que está avalada por China y hay otras potencias emergentes en la región que me parece que hay que mirarlas con... Sí, India. Bueno, India, Turquía, hay espacios distintos y me parece que Estados Unidos no está para tantas batallas. La razón por la cual lamento que el apoyo de Biden no sea tan decisivo para Alberto Fernández. Porque si no tendríamos... Aunque el de Lula tal vez un poco más. El de Lula sí, el de Lula también un poco más. Alberto, si no tendríamos a Alberto para rato. Habría que preguntarle a Erdogan a ver qué piensa. Sí, bueno, ya destruyó bastante la herencia recibida de Erdogan. Por lo menos no entremos en ese asunto porque a mí siempre me simpatizó aquel líder que cambió las costumbres de Turquía. El mundo está muy interesante, lo que pasa es que lo trae, trae sus apoyos. Al tener estos ejemplares, sostener la candidatura de Alberto, todo cambia. lo dejamos ahí, como decía el Amigos Común, vamos a un breve corte y volvemos para despedirnos si nos dejan. Gracias, Jorge. Por favor.